¿Qué pasa Gaspar con ese malpastar? Siempre llega tarde, ni que viniera de Timbuktu o de la China Calma hermanos, calma Melchors, pero si ya lo conoces, ¿para qué lo invitas? ¿Cómo que para qué? Ya se acerca el 6 de enero y tenemos que empezar a leer las cartas que los niños han enviado Que por cierto, ese baquetón quedó de traer Relájate hermanos, seguro que se le atravesó alguna manifestación O como siempre no encuentra lugar para estacionar elefantes Mira, hablando del rey de Roma, digo del Áfricas, ahí vienen nuestros hermanos ¿Qué pasó chicos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo va todo por acá? No es malo, todo malo ¿Y ahora este? ¿Qué zancudo le picó? Ya lo conoces, cómo se ponen estas fechas Pero la edad hermanos, la edad Bueno mi raja, ya estoy aquí Tarde como siempre, tarde, tarde, tarde Hermanos, tranquilos, mejor hay que apurarnos porque son millones de cartas que hay que leer Y como dice el protocolos, hay que sacar una carta al azar para leerla Quieto Nerón, debes ser una mano santa para que no digan que hubo mano negra Con perdón tuyo Baltasar ¿Y qué? ¿Mi mano no es santa? Sí, pero estamos de acuerdo que quien tiene corazón más puro y blanco es Baltasar Como sea, no voy a morirme por no sacar una carta Bueno mi querido Baltasar, metes las manitas, sacas las cartitas, no se valen catafixias ¿De quién es hermanos? ¿De quién es? Es del Andrejito, que vive Macupá Tabasco en México Me encanta este país A mí también necesitarme mariachi y tequilas ¡No, por Dios! ¡Ábranla! Oye chico, no te alebrete Tú úlceras Melchor, tú úlceras ¿Alguien la quiere leer? Tu hermano, haznos los honores Queridos Reyes Magos Mi nombre es Andrejito Tengo nueve años y voy en cuarto de primaria Cuando sea grande, quiero ser presidente de mi país Y tu nieve niño, eso no lo podemos conceder No interrumpas Como me he portado bien en todo el año Quisiera pedirle cien cojas Oh no, eso sí que no Este niño está loco Si ni Santa, ni el niño Dios, ni el hada, ni el ratón de los dientes Y ni el Padre Tiempo Juntos pueden concederle sus cien peticiones Mejor que enviamos la carta Eso no se puede, hermanos Las reglas son así La primera carta que sacamos del año se debe leer íntegras Ahí está tu mano santa Hey Kiko, sin insultar Ya hermanos, prosigues por favor Queridos Reyes Magos Quiero un despertador para que a las seis de la mañana esté listo para iniciar mis actividades Niños responsables Quiero un bate y una manopla de béisbol porque es mi deporte favorito A batazos dan ganas de agarrar a ese niño Mel, no ejites a la violencia Mira que este niño es puro amor y paz Escucha Quiero que ya no haya violencia en mi escuela ni en el país Que desaparezcan los bullies y los niños malos Que ya no haya armas ni de juguete Las armas son para lastimar Maravillosos deseos Quiero que aparezcan las 43 canicas que le quitaron a mi hermanito O al menos a ver que paso con ella Quiero una nueva pista de avión porque la que me trajeron el año pasado ya no me gusto Además de que les ha de haber salido muy cara Nota, la pista de avión no es para mi Es para mi prima Lugía porque tampoco ya quiero mi avión Si les interesa a ustedes, lo vendo querido Reyes Vaya con este chamaco Deja oír, me cae bien este niño Lo que sí quiero con todas mis fuerzas es un tren y si se pueden dos Uno de vapor y uno eléctrico No saben los viajes que voy a hacer Es más, lo voy a compartir con mi amiga Maya Oye chico, más respeto por el escuincle Es que cuando va a terminar su pliego Voy en el punto 20G Si me aguantan a que lea los 100, ¿verdad? Si hermanos, lo tenemos que hacer Como Caji no viajo al extranjero Quiero un juego de turista mundial para invitar a mis primos Miguel y Margelo Que ellos iban mucho a Disney World y otras partes Queridos Reyes, no vayan a pensar que soy egoísta Y solo pido cojas para mí, los míos Así que me gustaría regresarles los pinos Los pinos de boliche que me trajeron hace 6 años Yo sé que son muy bonitos y muy lujosos Pero yo no los necesito Quiero que los disfruten otros niños Oh, vaya con este despreciativo Quiero que no haya niños en amor Que no haya niños de la calle Que no existan los niños pobres Que todos puedan ir a la escuela Que tengan becas Y que los que ya no van a la escuela Tengan un oficio Aunque les paguen poco Es para que no caigan en la tentación de los malos pasos Insisto, me caiga bien esta Andresitos También quiero que los viejitos vivan bien Y que tengan más dinero Porque dije a mi abuelito Que su pensión no le alcanza para nada Ya lo ves, Mel Qué buen corazón tiene Yo amlo a este chiquillo Bah, yo no se la creo tanto Ya, Mel Hasta pareja el chairo Y ustedes zombies Además, ya me cansé Esta carta con 100 peticiones Es infinita e impresionante La verdad, hermana, es que Si están prolongadas ¿Qué les parece si tomamos un descanso? Me parece buena idea Además, ya se hambre Hay que pedir una pizza y unos tacos Y sirve que le llevo Agua a Dumbo, mi elefante Pues yo voy al baño Pues... Yo voy a ver qué hago Feliz Día de Reyes Para, 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 para que, para Baja Música Gracias por ver el video.